Mi único problema con Twitch ahora mismo es el tema de la calidad del vídeo Por el V-Ray, que se podría ver mejor en YouTube, obviamente, desde que lo subo a 4K Es que vaya diferencia, loco Buenas tardes Vaya diferencia, que acaba de estar los cojones con el V-Ray de YouTube Lo puedo comentar, porque hay mucha gente a lo mejor que no se ha enterado de Oye, el tío este subía a 1080p y de repente empezó a subir a 4K Subía a 4K porque YouTube te da el V-Ray para las calidades Y yo me cansé de que para 1080p me diera un V-Ray de mierda Y dije así, pues ahora verás Y empecé a rescalar los vídeos a 4K Y dije, a tomar por culo, ahora me das el máximo V-Ray que puedes dar Me lo vas a dar a mí Y aunque grabe a 1080p Mira el dragoncito Aunque grabe a 1080p Lo rescalo a 4K Y YouTube está obligado, por el sistema que tiene Está obligado a darme el V-Ray de 4K A tomar por culo Que me cansé, tío Me cansé de los artefactos en pantalla Y el problema es que con Twitch No puedo hacer nada de eso O sea, no existe eso Es directamente, Twitch tiene 6.000 6.000 de V-Ray Y ya tomas por culo Y no puedes quejarte Y ya está Es 6.000 Y punto No es ni Ni menos No, no 6.000 Y ya está No sé si en algún momento sube Supongo que a los partners tienen más O no Alguien lo sabe Bueno, y luego está Sí, bueno Lo que comenta Menos 13 De hacerlo a 900p Para que así Que te dan el mismo V-Ray Te dan 6.000 también 6.000 no da para mucho También es 6.000 para partners 6.000 es A ver Es que no sé cómo Vale, sí Esto Los vídeos de Twitch Mirad cómo se ve ahora Y luego iros al Al YouTube A YouTube A mi canal Y va a decir A YouTube Al canal de Sasuke O a iros Al tonto ese Y ahí miráis La serie del bárbaro Del Blade Que tiene Ese tío Y la ponéis a 4K Y miráis la diferencia Entre una escena y otra Eso es lo que os puedo decir Y creo que se ve bastante mejor La de YouTube Obviamente Pero bueno Que es un Que es un coñazo Tío 6.000 es nada 6.000 es nada Tío En cuanto haya movimiento En cuanto subo un shooter Me voy a tomar por culo No se ve nada Eh ¿Esta era la nueva? ¿O es la que llevo? ¡Ay, sí! ¡Ay, dame armadura! Cabrón Para esto había bajado aquí Sabía yo que Fuera Máximo 6K Independiente de la fia Es que 6K 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 Es como loco ¿De qué vas? 6K Bueno Ah El 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 Con el Blade Da un poco igual ¿No? Porque más o menos Con tercera persona Tal No tengo herida Así que Es que No quiero arriesgarme Bueno La dejo aquí Luego Luego intento Luego apostamos Y vemos que poción Se bebe Pero ahora mismo no Menos 13 Lo tiene a 900p Si no recuerdo mal O 936p En realidad Para ser más Exacto Y lo tiene así Para que Porque te dan El mismo Virrey Y como es La resolución es menor Digamos que Bajas la resolución Pero aumentas la nitidez Va por ahí la cosa Él dice que se ve mejor Si él lo dice Y hay ingeniero Y todo eso Entiendo que es porque Tiene razón Obviamente No domino mucho eso No, no Yo tampoco A ver si que te piensas Que yo aquí Yo no domino una mierda Pero vamos Si lo dice alguien Que entiende Bueno Pues ya caerán ¿No? No puedo mover el personaje Se ha quedado atrancado Pero bueno Ya caerán No sé Podría probarlo Yo realmente Podría probarlo Ya que estoy de prueba Ahora mismo Es que En este directo Lo único que estoy probando Ahora mismo Es grabar y transmitir A la vez Bueno Vosotros no lo estáis viendo Pero Estoy viendo en el directo Que funciona perfecto El juego Y Así que Digamos que Se puede Ahora sé que se puede Grabar y transmitir A la vez O que mi PC lo permite Que mi PC Tampoco es a la hostia ¿Sabes? Pero Es como Me siento como En el speedrun De The Witcher 3 En el speedrun De The Witcher 3 Si lo veis Hay momentos En los que En los que estoy como 10 minutos Callado Y es porque Y es porque Me había propuesto A mi mismo Digo Tío O te reservas La voz O literalmente Te mueres En el speedrun Tío 5 horas Y haciendo Un puto speedrun Y hay momentos Que me tiro 20 minutos En el speedrun De The Witcher 3 Sin hablar nada Pero aquí En directo Como tienes que Entretener a gente Tío Los otros Estás haciendo Un reto Pero aquí Mira Esta cinemática Es súper interesante Voy a grabar aquí Que hace un huevo No grabo Además Yo, Frair el enano Oculté con trampas Y secretos Las historias De los dioses Hasta que llegue El día En que todo lo oculto Deba ser descubierto Sabed Que al devolver La espada Al altar de Yana Junto a las gemas Se desprendieron Seis tablillas Cada una grabada Con una runa De poder En ellas Se grabó La historia De la creación Para que nunca Fuera olvidada De esta forma Para abrir la tumba De la espada sagrada Es necesario Reunir las gemas Y para obtener El poder De la espada Es necesario Reunir las runas Esta cinemática Es súper interesante Porque el enano Que la cuenta Frair el enano Fue el que se Fue otro De los compañeros De Blade Porque van Cuantos son En la party San Ereskigal Que es Blade Están los Los Como se llama No me acuerdo Los nombres Pero el arquero Que es el Que se lleva la gema Al desfiladero de Orlo Luego está El caballero Que es el del palacio De las nubes Que se convierte En duque del palacio ¿Qué más está? El herrero Que es el que se lleva La gema A la forja de Sadra El mago Que es literalmente Es Gandalf Que es el guía Del grupo Que está enterrado En el templo De Alfarun Y Luego está Frair el enano Que es este Que es el que Se lleva Las tablillas O sea La diosa Ianna Cuando reparte Las gemas Le da una gema Cada uno Y a este Le da las tablillas O sea El que pone Las trampas Volviendo Porque al ir Al templo De Ianna Todas las trampas Todas las trampas De las runas No están No están O sea Al volver Va construyendo Frair el enano O las construye Con el tiempo Supongo Todas las Todas las trampas De las tablillas Por todas las zonas Por donde han pasado Tanto los compañeros Como él El Iceni Windali Me gustó más De lo que dije En la review Y el Dar Mesías Me gustó menos De lo que dije En la review Pero el Iceni Windali Joder tío Es que El Iceni Windali Me recordaba mucho A A los juegos Tipo ¿Sabes? A los Baldur Gay A los juegos clásicos Tío Me hizo rememorar Muchos momentos Buenas horas ¿No? Me hizo rememorar Momentos El Iceni Windali Tampoco le puse Mada nota Le puse un 8 con 5 Hay gente que se enfada Tío Por las notas Tío Vale Ya tengo la cruz del sur Hay gente que se enfada Por las notas ¿Por qué me enfadáis? Bueno a ver No hay gente que se enfade Por las notas Porque realmente Si tú le pones a un juego Un De un 7 y medio Para arriba O de un 8 Para arriba Nadie se enfada Tiene un 8 Ok Tiene un 8 y medio Vale Tiene un 9 Vale Ahora bien Cáscale un juego Un 6 O un 5 Entonces ya empieza A venir gente A decir Hmm Drakesan Juraría que el Drakesan Es Drakesan O Drakensan No será Creo que Creo que Lo tengo puesto En pendiente Alguien me lo recomendó Todo lo que me recomendáis Esto lo voy a decir Porque parece que lo digo Como No lo voy a enseñar Vale Las carpetas De los juegos Que me habéis recomendado Pero literalmente En los proyectos En la carpeta de proyectos De Youtube Cada vez que me recomendáis Un juego En los comentarios Lo que sea Ahora en Twitch No obviamente Ahora en Twitch Porque tendría que Estar parando Y todo el rollo Pero cada vez que me habéis Recomendado un juego En los comentarios Lo he apuntado O sea Están apuntados Todos los juegos Que me habéis recomendado A lo largo de los años Y alguno de vosotros dirá Oye Yo te recomendé un juego Hace 3 años Ese juego está en la lista El problema Es que Pues me da pereza Jugarlo O lo he ido retrasando Por lo que sea Porque no es compatible Con Windows 10 Y hay que instalar 3 millones de parches O porque no me gusta Por ejemplo ¿Cuál era, tío? ¿El factorío era? ¿El factorío El juego este indie De hacer como Como colas de producción Y cosas así? Ese tipo de juegos De hacer colas de producción Para producir materiales Y luego hacer más fábrica Y todo eso Ese tipo de juegos A mí no me gustan Por tanto El factorío Alguien me lo recomendó Lo puse en la lista Pero como a mí No me llama Lo voy tirando Para atrás en la lista Lo voy tirando Para atrás Hasta que Vale, ahora salen los escaleros Vale El trigger es ahora Pues si no se matan Entre ellos Pues a lo mejor Les pego Ay, por favor Drakensan Pues el Drakensan Está en la lista Creo que es Es un RPG De... No me acuerdo Es una RPG O de acción Algo así Pero no lo he investigado Pero bueno Creo que Es que el problema Es que a lo mejor Ni lo tengo Eso es otra Eso es otra Vale, aquí El primer caballero negro ¡Te ríes! ¡Te ríes! Va a tomar por culo Y me ha dejado la poción de mil No, el escudo no La poción de mil Cógelo Me arriesgo a verme una poción Para ver si es la de mil Paso Es rollo Dragon Age Origins ¿El Dragon Age Origins me gustó? Creo que sí, ¿verdad? Creo que al Dragon Age Origins le di un 8,5 Bueno Acabo de matar a... Vamos a acabar con el sufrimiento de estos esclavos El problema que tengo con los juegos que me recomendáis Primero yo los apunto y tal El problema es que luego me voy a Steam Y veo que valen 30 o 40 euros Y ahí es cuando Cuando no les Cuando les quito La prioridad que tienen Ahí es cuando se las quito Cuando veo Cuando veo que me recomendáis el juego Y de repente veo el precio Y veo 40 euros Sí Una buena recomendación Para dentro de 4 años Cuando tenga dinero para comprarlo Pero sí Lo apunto todo Pero dejadlo en YouTube Si vais a recomendar algo Dejad el comentario en YouTube Oye tal Este juego Entonces cuando lo apunto Si lo decía aquí ¡Mierda! ¡Hijo de puta! Se ha venido la poti Vamos a llevar el arma que más poder tenga siempre El que fresquita cien Bueno, no me sale el poder No lo podéis ver porque no tengo interfaz Pero el que fresquita cien Creo Cien o ochenta Bueno, da igual Me la llevo ¿Cómo? Que te ríes Mierda Puto Vale, hay una poción de vida completa Creo que tengo más de... Una Sí Venga Vamos a... Vamos a intentarlo Vamos a jugárnosla A ver C C E A ver ¡Mierda! Una poción de 500 Fuck Vale La de 500 Vamos a suponer que la siguiente es la de 1000 ¿Esta? ¡Vamos! Ah, esta vez... Buen cálculo esta vez Y grabo ahora Para que veáis que no voy a cargar nada Eh... Aquí El problema es que yo también cojo el que fresquita contra enemigos que no se pueden Envenenar Su... Su... He quitado mucho pero... Joder Venga Madre mía Me ha reventado No se le ha colado Wow, vaya reventado Loco Muerto Ah, mierda Como tú también quieres Detrás tengo otro Ah fuck, muy rápido Bueno, pues no ha estado tan mal Ah, por cierto ¿Quién fue el que? Creo que ha sido tú Lucian Que me has puesto en el En el comentario de Youtube Que lo he leído pero no lo he contestado Ahora miraré si hay alguno insultándome Espero que sí Que me has puesto Subí un vídeo de 10 segundos Anunciando el directo y tal Eso no se puede hacer en Youtube O sea, no puedes subir un vídeo No sé si lo haces Sé que antes se hacía Pero eso no se puede hacer Subir un vídeo de 10 segundos De 20 segundos De 30 segundos a Youtube Anunciando un directo en Twitch Y luego borrarlo No se puede hacer Porque Youtube te mete un shadow ban Bueno, esto lo comentó Ibai Hace un tiempo Porque se lo dijeron a él Algo de eso Que anuncia los directos en Youtube Y Ibai dijo E Ibai dijo Que Youtube te mete un shadow ban Que es como algo así Como... Es como que te meten un baneo Pero que no se ve Puedes hacer de todo Pero... Es que no sé No sé cómo explicarlo Es como que Al algoritmo Al algoritmo de recomendación Le dicen Oye, este canal Recomienda lo menos O recomienda lo bastante menos Algo así Vale, voy a seguir tirando así Sí, sí, hostia Que sí es así Sí es así Hombre, si lo dice Ibai Es porque es verdad Y de hecho Antes lo hacían un montón de streamers Sí, es que Youtube No sé Youtube creo que se está cubriendo Mucho de las espaldas Por temas de copyright Por temas de... Aquí no se ve nada Lo vais a ver aquí Como el puto culo Me puedo llevar la antorcha O hacerlo rápido Ah, lo hago rápido No vais a ver una mierda En Twitch aquí Con esto Pero bueno Me cargo los zombies rápido Y a ver qué voy Se ve No, no Si verse se ve El problema es que yo lo veo Mucho mejor que vosotros Aquí creo que hay una poción de poder Pero creo que ya tengo una Y ni me... O me arriesgo Venga, va Venga No, ese es que ¿pa qué? Claro Iba a decir Me voy a arriesgar a tomármela Pero ¿pa qué? Si ya tengo una Pues ya voy con una Ah, coño Mira, si está la espada curva aquí Vale Y me acordaba que estaba aquí Eh, sí Voy a tirar el Kefresh Y voy a ponerme la espada curva A ver, por favor A ver El ciclar armas Lo he puesto en el 3, loco O en el 2 Así o en el 2 Vale, así o en el 2 Vale, ya tengo esto Mañana no hay directo Mañana estoy afónico Me he dejado una poción Mañana tendré No, que va Si A descansar No Si Ahora en cuanto acabe esto Me voy a poner a editar El directo de prueba Eh El directo de prueba de Que hice Me pondré a editarlo un ratito A terminarlo A hacerle los cortes A editarlo por encima Y ese se publicará Por A lo mejor El miércoles Supongo No sé No coño Vamos a ver Soy yo retrasado No había por aquí Una sala con una poción De mil Bueno Si es que de todas formas Ni la necesito Si es que me da igual Estamos tirando ¿Por qué no lo resuelves Sin más? Porque a diferencia De otros streamers Yo Aún respeto A mis suscriptores De youtube Y ya está Mierda No sé A lo mejor estoy hablando A lo mejor hablo No sé A lo mejor hablo Muy por encima No sé Muy por encima del hombro No quiero hablar tampoco Con encima del hombro De otros streamers O lo que sea Pero Quiero decir Me da igual Que estés suscrito A mi canal de twitch Bueno Que me hayas seguido En mi canal de twitch O que seas suscriptor De youtube Tío Yo te tengo que dar El mejor contenido Que yo pueda No importa En qué plataforma Estés Era aquí Coño Era aquí ¿No? ¿Dónde está la poción? Hijo de puta Se me cago en la ¿Por esto qué? Tío Pero no había aquí Una poción Tío Aquí Aquí Mierda de mil Pensaba que era de vida completa Fuck Me la juego Venga va Es que Si pierdo la poción de poder Ahora para el vampiro Me cago en su puta madre Voy a grabar Venga a ver Esta es de quinientos Esta es de mil Mierda Vale Venga Esta es la de mil Una de quinientos Venga Toma por culo otra ¿Esta? Esta es de mil La de vida completa Venga a la mierda Venga pues Pues un saludo ¿No? Claro ya ni la puedo coger Ni puedo ni siquiera Beberme la de mil Porque me he bebido Una de vida completa Venga a la mierda Un saludo Toma por culo De las pociones Venga Venga vamos a bebernos Me faltan quinientos De vida Voy a buscar la de mil Y mientras tanto Tiro todas las pociones A la puta basura ¿Qué te parece? Puta madre Encima se me acaba Justo cuando llego al boss Que esto es la releche Coño Me puede joder el juego O más De alguna manera Bueno Por lo menos Este ha salido de espalda Menos mal Creo que le voy a poder Encarar Mientras Y me tira el fuego Lo primero Joder Te hace daño El arma de corte ¿Qué? Hijo puta Bueno se viene vampiro A ver A ver Acción de mil Bueno la historia De blade Está aquí Teresquigal Tras derrotar al enemigo Murió a causa De las heridas De la batalla Sus compañeros Llevaron su cuerpo Al templo de la diosa Y allí Junto al altar de piedra Donde se incrustó La espada Fue sepultado El santuario se cerró Y en el suelo Se materializaron Cuatro hermosas piedras Un ópalo blanco Un agua marina Una obsidiana Y un óvalo de ámbar Cada piedra fue recogida Por uno de los compañeros Y con ellas Recibieron la revelación De su significado Cada uno guardaría Una gema Para invocar el poder De la espada Si el mal reaparecía Todos juraron Guardar los secretos Y dejar las señales Para que el día En que retorne el mal La espada surja De nuevo Para derrotar Ay Dios Quiero jugar Una precuela De esto Ay Bueno Se viene No creo que me mate Pero bueno Yo grabo Por si acaso Venga Sorpréndeme Este es el primer Bueno El primer punto de inflexión No lo sé Pero uno de los puntos De inflexión del juego Si Que es donde te estampas Obviamente A ver Bueno A tomar por culo Toda la vida Se ha comido el escudo Un golpe rojo Me habrá quitado Toda la vida Y no veo las heridas Porque ha sido De absorción Joder Espérate Que le meto otro Y me mata Del tú Es que le tengo Que romper el escudo Que si no Vale No sé la vida Que tiene No sé la vida Que tengo yo Voy a echarme Una poti ¿De qué? De mil Vale Me he hecho una de mil Me habrá quitado Doscientos Por el golpe Me da Me ha quitado Cuatrocientos menos Joder Seiscientos menos Venga Le tengo que quitar Un poco más Teleport Está muerto Chavate Fuera Volveremos a vernos Y conmigo estará Quien es más poderoso Que yo Y nuestra victoria Será definitiva Pues mi señor Es invencible Jajajajaja Tipous Dragón Y me voy Ala El enemigo ha huido Bueno Ahora En la torre No se encuentra Entre los prisioneros Lord Kerman Pero podría estar preso En Salatubar La fortaleza De los orcos En la torre Se encuentra un mural Con la historia De Blade El héroe De la guerra De la espada En él se habla Del regreso Del mal Y de la espada Como su única enemiga Para encontrar las cuatro gemas Esta pantalla La elegir vosotros también La otra También han elegido Cuando hemos tenido Que ir a las minas O a Tel Jalaf Aquí os voy a dejar Elegir a vosotros también Si vamos al palacio de Neyep Después de esta Está el Puedo ir a A la forja de Sadra Y al templo de Alfarun Al final por aquí Consigues antes Por el oasis Consigues antes La armadura pesada Y la espada pesada Y por aquí Consigo la cimitarra Porque al final Esto te lleva Antes a la forja de Sadra Venga elegí Elegí o no elegí Me quedo aquí Armadura pesada Pero que cojones Que cojones Tenéis en contra Con la fortaleza De Salatubar Que es donde está La cimitarra loco Aquí es donde está La cimitarra Que es la mejor arma del juego Que me estás contando Todo el palacio de Neyep Pero ser hijos de puta Que realmente pone Palacio de Neyep Y te confundes Con la fortaleza De las nubes O el palacio de las nubes Pero es el oasis De Neyep Es la primera vez Yo siempre Siempre voy a la fortaleza Siempre Porque aquí sé Que está la cimitarra Y aparte la fortaleza Es una de mis pantallas favoritas Pero bueno Es como una mierda Supongo Por estar en directo Este tipo de decisiones Si las puedo hacer en directo No tengo que hacer un Straubbull De esos Que Los streamers grandes Que como que hacen un Straubbull Tío No hace falta hacer un Straubbull Coño Te preguntes Y ya está En el oasis Que hay En el oasis Está la Dagués No está la cimitarra Pero está la Dagués El problema es que La habilidad de la Dagués Es una mierda Es la del caballero Esta que rueda Hacia adelante Y clava la espada Es basuro A ver Está la Dagués Puñal de dolor La cimitarra Está en Salotubar La maza pesada De combate Está en el Palacio de las nubes Que también está Por el lado De Salotubar La espada doble Está en ¿Dónde coño está la espada doble? También en la fortaleza De las nubes Es decir Que también está Por Salotubar La espada pesada Está en la forja De Sadra No sé si la vamos a pillar antes Hemos venido Básicamente por la run Para conseguir La armadura pesada Y la espada pesada Lo antes posible Y la espada Que abriría esta En la torre de Algura Así que Pero bueno Vamos a pillar la espada pesada Lo antes posible Y la armadura también Pero la armadura Me da un poco igual Al final es la espada Y la Dagués Es puta mierda Pero bueno Voy a grabar aquí Debería dejarlo Ya llevo Tres horas y media Loco Estoy hecho mierda En lo actual Está cansado Pero está diciendo Buah Que ha sido un buen directo Tal Un directo después de anunciar El tal Que ahora salemos doce Bueno once Porque yo no me cuento Pero si hago directo Pasado mañana Seguramente seamos Ocho O siete Tío No pasa nada ¿Sabes? Los números No van a contar Ni nada Ni nada De eso Pero el OA del futuro Que es el de mañana Cuando vea que tiene que editar Tres horas y media De Blade Para Youtube Se va a cagar En mi putísima madre ¿Sabes? Cuando vea esas Tres horas y media De directo bruto Para editar Que lo editaré En varios capítulos Supongo Que lo corte En dos capítulos En tres O en cuatro No va a hacer Que las tres horas y media Desaparezcan ¿Sabes? No, no Si da igual Da igual que lo cortes El problema es que Las tres horas Siguien estando ahí Yo no he sentido Nunca necesidad Por grabar En plan Tengo que grabar O tengo que editar Pero en cambio El directo Si que es verdad Que algunos streamers Lo he mencionado Que les apetece Hacer directo Y es algo que de verdad Te surge Porque interactúas más Con la gente Que es lo que más mola De Youtube Lo que más mola De Youtube Es subir el vídeo Y al rato Ver como ha reaccionado La gente Los likes Los comentarios Oye tal Pues te has dejado Un diamante En el minuto Tal Pues eso Mola bastante Pero si que me he fijado En una cosa Y jugando al Blade Lo he notado bastante Estás como muy atento Al directo Al chat O lo que sea Y pierdes Nivel de juego Y esto me he fijado Y ahora entiendo Por qué A los no-hiters Como Alex el capo Por ejemplo Que hizo hace nada El no-hit De Sekiro Ahora entiendo Por qué les cuesta Tanto sacar Un no-hit Porque claro Alex el capo ¿Cuánto ha tardado En sacar Un no-hit De Sekiro? Tres meses O cuatro Pero en cambio Yo para el speedrun De The Witcher 3 Que también es Tela marinera Tardé dos o tres semanas Yo lo hice Sin estar en directo Y me da la sensación De que estar en directo Baja tu nivel de juego No quiero pensar No quiero hacer las cosas Como si fuera un streamer grande Es decir No quiero de repente Tener alerta Oye mira Que he puesto alerta De suscripción He puesto alerta De raid He puesto alerta De tal Y yo pensando Tío Pero que ¿Alerta de raid De qué? Si tienes 15 espectadores Tío Espérate Consigue el afiliado Tío Establecete Ve lento Ve seguro Tío Y ya pensarás en eso ¿Sabes? No me quiero comer La cabeza tampoco En plan Como estos streamers Habéis visto por ejemplo Algún streamer Que tiene como Yo que sé Algo más que yo Coño Para no decir menos que yo 20 viewers Pero en cambio Mira su setup Tío La cam que tiene Y es como lo tiene la cam Todo perfecto Una silla gaming De 500 pavos El led por detrás Iluminando La habitación Con imágenes y tal Y yo literalmente Estoy sentado En una silla de madera Tengo un ratón De los chinos Un teclado De los chinos Una segunda pantalla Que está rota La pantalla Que es una mierda Pero la tengo ya Años y años Y es como Y detrás mío Hay un armario Con una cama En potra Loco ¿Sabes? Me fijé el otro día En Alex el capo Como tiene puesto Lo que viene siendo El canal de El canal de twitch Y si bajas Te vas a la página De Alex el capo Y bajas Te sale Mi pc Mis especificaciones Y tiene un pc Y tiene un pc De la hostia Y estuve a nada He estado a nada De poner yo Porque pone Alex el capo Pone Fuente Esta de puta madre Tal Teclado Este Ratón de este Y esto es a punto De hacer lo mismo Y poner Teclado De los chinos Silla De plástico Tercera pantalla No tengo Segunda pantalla Rota Cosas así ¿Sabes? Porque es como Que mi streaming Es como muy ¿Sabes? No humilde Pero es Pobre Los vídeos estos Que hay gente Como enseñando Como enseñando Lo que vale la ropa Esta camiseta 100 euros Tal Y yo diciendo Yo Este pijama Lo cogí de la basura ¿Sabes? Es como que Lo más bajo ¿Sabes? Lo más bajo Haciendo streaming Y mola un cacho ¿Qué PC tienes? Tengo Un i7 4790 De procesador Una gráfica De 6 gigas Que me la compraste Y la mitad La compraste vosotros Porque es lo que compré Con el dinero Que me dio YouTube En 2020 Tengo 16 gigas De RAM Tengo un teclado Y un ratón De los chinos Tengo una primera pantalla Que es 1080 Pero que tiene A 5 añazos Tengo En la segunda pantalla La misma Pero rota Vosotros no lo veis Porque grabar Y emitir Se ve bien Pero yo Por delante de la pantalla Tiene píxeles muertos Píxeles muertos Es que no se ve nada Es como una línea negra Que atraviesa la pantalla Y no se ve Pero eso solo lo veo yo Vosotros no Por tanto la uso Me costó 0€ Mi hermano tiene Una oficina de informática Y la pantalla Se iba a tirar Y dije Se enciende Si pero tiene píxeles muertos Me la llevo 3 o 4 rayas negras Del tamaño de un dedo De hecho creo que hay un vídeo Donde lo enseño Pero no recuerdo No recuerdo No recuerdo cuál es Que no voy a tener horario Así que directamente Un día aparezco No se si por la mañana Por la tarde o por la noche Pero aquí estaré Nada más Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos En el siguiente directo